hay muchas falsas creencias respecto de la hipnosis y cómo es su proceso hoy te quiero platicar un poquito de cómo es eso en todo momento vas a estar consciente de lo que está pasando dentro del consultorio dentro de la habitación y fuera en todo momento sabrás y escucharás lo que sucede en el exterior siempre significa entonces que estás consciente en ningún momento te duermes en ningún momento viajas en ningún momento no estás a cargo de ti mismo siempre es así siempre estarás a cargo una de las principales dudas o mitos es si el paciente está seguro y si por supuesto que si está seguro existen diferentes tipos de hipnosis por ejemplo de la de show la de teatro donde las personas se divierten y se ríen mucho lo que yo estoy haciendo es trabajar de manera seria trabajar de manera formal como ir al origen del problema en qué momento se generó esa huella de abandono que el género que creó en ti ese miedo esa inseguridad esa ansiedad esos ataques de pánico en qué momento pasó fue cuando estabas en el vientre materno y conforme fue pasando la vida y el transcurso empezó a agudizarse o te detonó aquel día cuando andabas en el campo jugando con los amigos en motocicleta o te recordó un aroma ese trauma hay muchas maneras muchas formas de que aquel viejo y antiguo recuerdo vuelva a engancharse y brote y en el momento de brotar por supuesto por supuesto que tú sufres que lo padeces que lo vives de una manera angustiosa sobre todo porque llegan esos pensamientos irracionales que alimentan tu dolor tu pena tu fobia tu tristeza tu ansiedad tu enfermedad por eso es muy importante que aprendas más sobre de qué se trata cómo es el proceso de qué manera funciona para qué se utiliza lleva un poco más de tres mil sesiones realizadas y puedo decir con toda certeza con toda formalidad que es un proceso seguro que los pacientes si van al origen del problema que pudiera estar en esta vida o en otro hay muchos casos que hacían sin muchos casos todos documentados toda la información de vídeos que están aquí todas las sesiones que están aquí en youtube están autorizados para publicarse inclusive por por escrito entonces yo te quiero invitar para que te enteres realmente de qué se trata la hipnosis de que sepas que somos gente que estamos haciendo las cosas de manera seria y aparte de yo estar atendiendo en mi consultorio a pacientes también doy capacitación a hipnoterapeutas de ya dejar dejar esos lastres no necesitas sufrirlo no estás solo hay personas que llegan y me dicen eri hace dos años yo supe de ti me recomendaron contigo pero yo pensé que iba a poder sola y me di cuenta que no para eso existimos los terapeutas para eso nos preparamos para eso estudiamos porque queremos hacer un trabajo bien tú solo no no tienes las herramientas no tienes las tablas y cuando viene esa terapia ayudamos a que las rescates a que tengas ese nuevo recurso y puedas salir adelante de la situación que te está atorando por eso es importante un especialista que te ayude en la situación en el problema y sobre todo que te acompañe en tu proceso porque ese proceso de aprendizaje no es eterno créeme esto que tienes hoy no es eterno lo puedes brincar lo puedes pasar ya llevas mucho tiempo es porque no habías pedido ayuda déjate ayudar ericervantes puntocom y mi teléfono celular por whatsapp podemos comunicarnos más fácilmente 44 44 20 22 91 y las personas que han venido por favor háganos saber cómo les va nos enriquece cuando nos platican lo bien que están y bueno qué les puedo decir amo lo que hago deseo de todo corazón que estén bien en total bienestar ya es tiempo ya es ahora